¡Oyeme! ¡Oyeme! Tú me vives sin la salvación Que no sabes quién te da perdón Porque tú le naceré Dime tú En esta casa serán todos mecanos Tus antiguos vas a acompañar Es un juego eterno En esta casa serán todos mecanos Tus antiguos vas a acompañar Es un juego eterno Yo también En un tiempo por el mundo fui Pero Cristo me murió así En mi Dios la salvación ¡Oyeme! Tú que vives con la eternidad Que no sabes que no hay sanidad Que tú le naceré ¡Oyeme! Tú que vives con la eternidad Que no sabes que no hay sanidad Que tú le naceré Dime tú Dime tú ¿Qué te quedas tanto pecar? Tus antiguos vas a acompañar Es un juego eterno Yo también En un tiempo por el mundo fui Pero Cristo me murió así Que me dio la salvación ¡Aleluya! 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 Pero Cristo me murió así ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.